Todo corre en ciclos, todo gira en espiral, finales e inicios, todo corre en ciclos. Otra vez, empiezo lo que termine, por nada pararé, desaprender y aprender, a levantarse, al caer, hasta al fin entender. Que lo que hoy tal vez puede faltar, mañana de sobrar, hay que creer para llegar, como el sol reiniciar. Todo corre en ciclos, todo gira en espiral, finales e inicios, todo corre en ciclos. Esta vez, termino lo que empecé, por nadie esperaré, desvanecer y aparecer, mucho más fuerte que ayer, hasta al fin comprender. Que lo que hoy tal vez puede sangrar, mañana de sobrar, hay que perder para ganar, como el fénix reencargar. Todo corre en ciclos, todo gira en espiral, finales e inicios, todo corre en ciclos. Todo corre en ciclos, todo corre en ciclos. Todo corre en ciclos, todo gira en espiral, finales e inicios, todo corre. Todo corre en ciclos. Todo corre en ciclos. Correns y todos Correns y todos